Damos la bienvenida hoy a 2014 con alzas en las plazas europeas y despedimos así también un 2013 tremendamente bueno para los índices mundiales. La mayoría de los europeos y estadounidenses han finalizado el pasado ejercicio en máximos históricos o cerca de ellos incluso el S&P 500 o el Dow Jones han finalizado 2013 en máximos históricos y es que el pasado ejercicio ha sido en términos bursadiles relativamente sencillo. Aseguran los analistas del Insecurities que el hecho de no haber acertado en mercados, sectores o valores no ha impedido que muchos de los inversores hayan hecho una increíble caja. No obstante, manifiestan que en 2014 la historia será diferente. Señalan que en el ejercicio que hoy comienza entendemos que habrá que hilar mucho más fino si uno quiere seguir consiguiendo retornos interesantes. Por ello, proponen seguir apostando por la renta variable pero matizan que habrá que elegir cuidadosamente los mercados, sectores y dentro de ellos los valores más atractivos. Gracias por ver el video.